Bueno, en principal me motivaba mucho la idea de involucrarme en el fútbol europeo y ese desafío constante de medirse desde aquí a tener una oportunidad ya y medirse, como decías tú, contra equipos como el B por la Coruña, como Racing, equipos muy fuertes, con mucha historia, y medirme de la piel a ver, como para poder sacarse esa duda interna de, bueno, son más, son menos, qué tal. Se abrió la puerta del tubulario en su momento, complicada con respecto con el descenso por los puntos, pero sí con la idea de, bueno, reforzar el equipo, de cada uno hacer su trabajo y ver si podíamos revertir la situación. En cierta manera sí se revirtió, pero no alcanzó para terminar con los puntos suficientes para salvar Abel Daño, Pablo Caballero, gente con una trayectoria muy grande y que aportaba mucho desde ese lugar, pero además con vigencia. Pablo hizo 12 goles en primera red, siendo el goleador con 17 goles y en un equipo donde no tuvimos el mayor número goleador del campeonato. Obviamente no es lo mismo hacer 17 en el Deport que hacer 12 en el Tudelán, está clarísimo. Y eso también se vio, porque en un momento la institución también se vio un poco afectada por el tema económico y tal. Y el equipo nunca dejó de luchar, de insistir, de buscar el objetivo así que estuviese lejos, así que estuviese cerca. Y esa hambre de cada uno hacerse su propia carrera, además de salvar este año al ciudadano en particular, de mostrar para seguir en la categoría, para seguir vigente, para seguir compitiendo. No, no, la deuda, digamos, del salario que pasa atrás todavía sigue pendiente. Sí está la AFE como organismo un poco de garantía, luchando por eso. Pero creo que todavía, o sea, por lo menos en mi parte no se ha resuelto. Bueno, a nivel general, yo por eso las ganas de volver y de tener una temporada completa también así, que al ir en media temporada acá, también te hace arrancar un proceso que ya está iniciado, donde vas sin una pretemporada, donde tenés poco tiempo y poco margen para adaptarte. Y hay diferencias en el fútbol, como lo habías comentado recién, que bueno, lleva su tiempo de adaptación y de poder amoldarse. De que bueno, ya no había nada por ganar o por perder, pero cada vez que un jugador, creo yo, que entra a la cancha, entra a defender su prestigio y su propio orgullo. Y bueno, creo que de ahí se explica un poco el resultado. Haberlo jugado nosotros como un partido importantísimo, sin importar las condiciones que nos contaban en ese momento. A ver quiénes han salido de ahí. Desde Álvaro Recova, Edinson Cavani, José Magiménez. Ayudame, Toto, que yo hace muchos años que estoy afuera. No me dejé a gambas. Es que, como íconos, son los primeros. Pero también Sarayeta, Janubio, Grossmüller, Cebantón. Muchísimo más. Un montón de... Rubén Sosa, que era el goleador de Italia antes de que llegara Maradona, era Rubén Sosa. A seis meses luego salimos campeón uruguayo, que Janubio tiene cuatro campeonatos uruguayos en su historia. Y me tocó jugar la final y vivirlo de adentro, con 17 años. También una locura. Y bueno, ya a partir de ahí no bajé más. Me quedé en el primer equipo. Ver a un Valencia que salga campeón hoy de la Liga Española es muy difícil. Acá sería muy parecido.